La caravana sigue. Avanza más lento que el resto de sus compañeros. Anderson carga con una caja que simula un ataúd y recorre milla por milla para exigir justicia por Melvin Saúl Chacón, el migrante hondureño de 40 años quien murió ayer en la caravana. Es un esfuerzo y es un cansancio que no es tanto el dolor físico, sino la nostalgia. ¡Justicia! ¡Justicia! La muerte del hondureño reduce los ánimos del grupo. El cansancio, el calor y la deshidratación los van venciendo. Roberto camina con las heridas de los pies abiertas y no quiere ser la siguiente víctima del agotamiento. Dolor, dolor, sufrimiento, viendo todas las personas sufriendo. Muy reventados los pies. Mujeres como Stephanie dicen estar cansadas. Su esposo tuvo que conseguir una silla de ruedas para desplazarla y a su pequeño. Todos estamos expuestos, tanto como niños, adultos, ancianos, todos estamos expuestos. ¿Me ves ahí? ¿Está pancita no? Los niños también están enfermando. Austin la pasa mal desde hace dos días. Tiene fiebre. Me dieron antibióticos. No quería comer, pero voy a ver si con esta medicina me puedo comer. La caravana migrante va a permanecer en el municipio de Villa de Comatitlán, pero no saben a este ritmo cuándo abandonarán el estado de Chiapas para llegar a Oaxaca. Por eso, otros ya están pensando en abandonar la caravana. Ya estamos ya cansados de que hay que esperar que todos están contra el coordinador. Sí se puede romper fila. En el campamento, otro grupo de migrantes volvió a coserse la boca para exigir justicia por la muerte de los 40 en una estación migratoria de Juárez y por el hondureño de ayer. Además, quieren que las autoridades mexicanas les proporcionen ayuda y transporte para poder seguir. Las heridas de los pies se hacen más grandes, el calor no cesa y ellos no van ni a la mitad del camino. En Chiapas, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.